Y bienvenidos a un nuevo video con el profe Andy que nos enseña de una manera espectacular el inglés, la pronunciación. Si quieres ver las otras materias, matemáticas, estudios sociales y naturales, pues busca en el canal del profe David, está todas las asignaturas. En un solo canal tienes todo y lo que nos faltaba era educación física y no te preocupes que desde lunes y jueves a las 7 de la noche vamos a ejercitar nuestro cuerpo, a bailar salsa, merengue, todas las músicas modernas, etcétera, a que tengas saludable todo tu cuerpo. Así que empecemos con este video. Y bienvenidos a un nuevo video con el profe Andy que nos enseña de una manera súper fácil toda la pronunciación del inglés. Hola Andy, ¿cómo estás? Hello, hello, hello everybody. Welcome to a new video. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya saben, yo como siempre, muy contento, muy feliz de poder estar aquí una vez más, listo para ayudarles con la semana de inglés, con la actividad de inglés para esta semana. Entonces comenzamos como siempre con el tema, que en este caso es una pregunta. Vamos a ver qué dice. Topic. What are people doing to help the environment? Nos pregunta, ¿qué están haciendo las personas para ayudar al medio ambiente? Y también tenemos un objetivo. Objective. Demonstrate mindfulness, empathy and tolerance. El objetivo, lo que vamos a ser capaces de demostrar al final de esta actividad es la atención plena. Que se trata que debes estar concentrado en el presente, ¿no? No estarte preocupado por los problemas del futuro que ni siquiera existen, por los problemas del pasado que ya pasó y no ni siquiera puedes hacer nada para arreglarlos. Simplemente vivir el presente. Estar aquí, estar ahora. También, la empatía y la tolerancia. Estos tres valores le podemos llamar. Vamos a ser capaces de demostrar al final de esta actividad. Entonces vamos a ver qué actividades nomás nos piden. Vamos a ver. Número uno. Dice que vamos a escribir problemas principales que el mundo enfrenta en términos de problemas ambientales. Y vamos a escribir cinco de ellos y a subrayar dos que necesiten ser resueltos más urgentemente. Entonces, problemas en términos de medio ambiente tenemos un montón, ¿no? Ya sabes, la contaminación, qué más tenemos, la erosión. Vamos a hacer aquí una lista. Calentamiento global. El calentamiento global, muy bien. Vamos a hacer aquí una lista de mis cinco. Obviamente, ustedes, si es que piensan en algunas más, con un diccionario y con el traductor, le incluyen en la lista. Creo que el problema más común que podemos ver en el día de hoy es el calentamiento global, ¿verdad? De global warming. Ese sería el primero. ¿Qué más tenemos? Número dos. Puede ser también la deforestación, ¿no? Deforestation. ¿De qué se trata la deforestación, David? La tala de árboles. Muy bien. Talar todos los árboles y, pues, que se pierda el hábitat, hay menos oxígeno, etcétera. También uno más que englobe todo es la contaminación, ¿no? Pollution. Puede ser contaminación del agua, puede ser contaminación del aire, etcétera. Bueno, continuamos. Vamos a la cuarta. También un problema ambiental que puede enfrentar el planeta son las sequías, ¿no? Drugs. Por falta de lluvia, la tierra se empieza a secar y deja de producir ya los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos cuatro, ¿cuál sería? Un quinto, un quinto, un quinto. La erosión, puede ser, ¿no? Ajá. La erosión del suelo. Esa le vamos a poner acá, ya no tenemos espacio. Erosión. Mira, esta es mi lista de mis cinco problemas que yo pienso que el planeta está enfrentando ahorita, ¿no? De estas cinco, la actividad me pedía que debo subrayar dos que necesiten ser resueltas más urgentemente. A ver, yo pienso que, a ver, de estas cinco... El calentamiento global. El calentamiento global, sí, muy bien, nos vamos a quedar sin agüita. Esta sería una, bueno, subrayar, decía uno, yo le subrayo. Y la deforestación. Deforestación, sí, sí, los arbolitos. Oxígeno, pues, para vivir. A la vez nos da oxígeno, a la vez es el hábitat de los animales, entonces, sí, muy importante los árboles, ¿no? Ese es nuestro criterio. Si ustedes tienen otras formas de pensar, otros criterios, no hay problema. Aquí todos válidos, sí, recuerden que es la creatividad de cada uno. Sí, sí, ya saben sus cinco problemas que piensen que la Tierra está enfrentando. Y de las cinco, subrayan dos, que necesiten ser resueltas o solucionadas más urgentemente. Y con esa actividad, terminada la número uno, ¿verdad? Vamos a la número dos que se trata de... Bueno, a ver, tenemos una lectura. Dice, Vamos a leer el siguiente pasaje, el siguiente párrafo. Vamos a ver, lleva de título From Dump to Nest. El título es De un vertedero. Vertedero es donde botan la basura, ¿no? De un vertedero a un nido. Mira, yo cuando vi esta palabra Nest, me recordó a Nestlé. ¿Has escuchado de Nestlé, David? Claro, Nestlé. Una marca conocida, ¿no? Y Nestlé, pues, tiene este nombre porque Nest significa nido. Y no sé si tú te das cuenta que Nestlé, el logo de Nestlé, eso es un nido con unos pajaritos. Bueno, si quieres, googlea en Google Nestlé logo y te va a salir un nido con unos pajaritos. Es porque Nestlé se cogió el nombre de este Nest para su marca. Que significa nido. Que significa nido. Y también creo que tiene un producto que se llama nido, ¿no? Una lechecita para los niños. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta lectura. Es un párrafo muy chiquito, pero muy importante. Vamos a ver, dice. Versova Beach, in Mumbai, India, recovered its beauty after two years of people cleaning up trash. Afroza had gone back to his town and saw his favorite beach covered with garbage. At first, he was cleaning all alone. And then a group of volunteers joined him. He collected 13,000 kilograms of debris during the time of the campaign. Now, marine turtles nest and hatched there. Mira, qué interesante esta lectura. Vamos a leer en español. Dice. La playa Versova, que está ubicada en Mumbai, India, recuperó su belleza después de dos años de que las personas empezaran a limpiar la basura. Dice Afroza, es el nombre de un señor, dice que él se había ido a su ciudad de vuelta y que vio a su playa favorita cubierta de basura. Afroza, seguro es el nombre de... Sí, parece el nombre... Bueno, esos nombres de India, hindús, medio raro, ¿no? Suponente es de mujer, porque... Ah, también. Ah, no, a ver. Afroza. Ah, no, me doy cuenta por his, ¿no? His es su de hombre. Ah, ya. Si fuera de mujer estaría un her, ¿no? Bueno, entonces este hombre regresó a su ciudad natal y dice que vio su playa llenita, llenita de basura. ¿Qué hizo? Dice, primerito, él estaba limpiando solo. Ah, se puso a limpiar, mira. Pero limpiaba solo y después un grupo de voluntarios se le unió a él. Dice que él colectó, ¿cuánto? Trece mil kilos de desperdicios durante el tiempo que duró la campaña. Imagínate, trece mil kilos de desperdicios. Increíble. Solo en esa playa. Y bueno, ¿qué pasó con esto? Dice, ahora las tortugas marinas anidan o hacen un nido y eclosionan... Ay, mira, qué bonita. Y es por eso que tenemos aquí esta imagen. Justo esas imágenes de tortuguitas, parece, ¿no? Sí, mira, son tortuguitas que están eclosionando del huevo, están saliendo del huevo. Entonces, mira, esa playa que estaba llenita de basura, pues se convirtió en un lugar para estas tortuguitas que se reproduzcan y sigan saliendo más. Gracias al arroz. Ay, al afroz. Al afroz, al afroz. Afroz, sa. Sa, sa. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, ahora sí, con esta lectura ya entendimos, ya comprendimos bien. Vamos a responder estas preguntas. Dice, answer the following questions about the passage. Letter A, literal A. How did Versova Beach recover its beauty? Dice, ¿cómo la playa de Versova recuperó su belleza? ¿Recuerdas, David? Porque la frost limpió, pues. Sí, eso, muy bien. Vamos a dejarle borrado y... Pero esto quería contestar because, ¿no? ¿Because o no hace falta? Sí, veamos si es que hay una... Hay la parte exacta aquí en el párrafo, veamos. Aquí, aquí, justo está aquí. Mira, dice, la playa de Versova recuperó su belleza después de que las personas limpiaran la basura por dos años. Mira, esa es la razón, ¿no? Ya le tenemos justita, entonces la dejamos subrayado. Pero deben ellos escribir, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Chicos escribirán? Sé que les da pereza, pero escriban más. Sí, sí. Vamos con la... Literal B, letter B. Dice, what did Afrosha, o Sa, o whatever, collect during the time of the campaign? Dice, ¿qué colectó Afrosha durante el tiempo de la campaña? Tienes que pronunciar con estilo, pues. Qué feo que el nombre se dice. Afrosha. A ver, saca tú, saca el hindú que llevas dentro, David. ¿Cómo sería este de esto, no? Afrosha. Sí, sí, suena, sí suena más. Más bonito, más bonito. Bueno, amigo, Afrosha, y al estar bien, al estar mal, ni idea. Bueno, ¿qué hizo este Afrosha? ¿Qué recolectó? Aquí tenemos, les voy a subrayar, dice que Afrosha, comenzamos siempre con el sujeto, ¿no? ¿Quién hace la acción? En este caso, el Afrosha. ¿Cómo era, David? Afrosha. Bueno, este Afrosha dice que recogió, colectó 13,000 kilogramos de desperdicios durante el tiempo de la campaña, ¿no? Le pueden repetir lo que ya tenemos en la pregunta. Podemos poner el colectó o el nombre de él, ¿no? Que es Afrosha. ¿Ya me salió? ¿Ya me salió? ¿No me salió? O sea, da lo mismo, ¿no? Poner el nombre o poner gí, ¿verdad? Sí, sí, pero no los dos, ¿no? Solo una cosa, ¿ya? O bien el pronombre se les llama, ¿no? Bien decir Afros o bien decir él, ¿ok? Muy bien, está fácil. Vamos a la tercera, vamos a la tercera y la última me parece. Bueno, sigamos. What do marine turtles do at the beach now? Dice, ¿qué hacen las tortugas marinas en la playa ahora? Eso teníamos en la última parte, mira, dice, ahora las tortugas marinas hacen el nido o anidan y eclosionan ahí. Sí, mira, y con eso respondida la actividad, la letra C y la actividad 3 y todo lo de inglés para esta semana. ¿Qué te parece? Qué fácil, mira, qué chévere. Recordando la semana 10 está mucho más fácil, ¿verdad? Sí, sí, parece, ¿no? Recuerden, chicos, que ahora ya no se llama semanas, pudor, se llama proyecto, pero también está dividido por semanas, miren. Y la próxima semana también vamos a tener inglés. Así que, Andi, ¿sí o no que siempre vamos a estarles ayudando en todas estas semanas? Claro, claro, como siempre, nosotros muy contentos, muy felices de ayudarles a ustedes, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud está en los comentarios, también está nuestro Instagram que siempre les dejamos en los comentarios o en la descripción, y pues siempre con las ganas de ayudarles, ¿no? Listo, chicos, espero se hayan divertido. Como siempre, cada semana no se olviden de dar el poderoso like, compartir, suscribirse, y no se olviden lunes y jueves, ¿a qué horas? A las 7 de la noche vamos a tener una actividad súper chévere con otro profe de lo que es ejercite tu cuerpo. Les vamos a hacer bailar, música moderna, música electrónica, música salsa, merengue, todo, para que se diviertan y ejerciten su cuerpo. Así que les esperamos lunes y jueves, ¿a qué horas? A las 7 de la noche. Y también, para los chicos que están en primero, segundo, tercero bachillerato, estamos dando clases de razonamiento lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Como ven, todo en un solo canal. Que Dios les bendiga y se cuidan. Bye, bye. ¡Gracias!